Antes de comenzar este video, informarles que tenemos los nuevos angelicales rojos Y bueno, aclarar solamente dos puntos muy importantes Uno, probablemente tendremos nuevo video de aquí a tres días, ya que no es lo único raro que salió por aquí Y número dos es que, bueno, no sé por qué, pero algo me dicen que para que traigan todo esto a Latinoamérica Bueno chicos, nos vemos el año que viene Ahora sí, ya está Nah, caí primero Comienza la cacerría No sé en dónde cayeron No me... Fue bueno mientras duró ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Dale, no estoy llevando el sniper porque quiero dar la atención a otras armas A chinga, ¿y por qué o qué? Me siento discriminado Y por otras armas, me refiero a esta Se estarán preguntando, golencito, qué chucha hace ¿Qué? Pensándolo bien por esta vez, no la pienso arriesgar Buenas, buenas Hoy amanecí Rica, sabrosa, deli Nah, pero... ¿En qué momento bajó? Pe... Mira lo que sube Ay, mi espalda Y decían que la core era mala Bueno, lo sigue siendo Solo que no como creíamos Nos hicieron pensar que es como una escopeta Pero no Es netamente un arma de largo alcance Ya, ya voy Tranquilos Déjame ver y... Chécate esta Me imagino que tendrá sus truquitos y todo Pero de momento, discúlpenme, pero no Y bueno mi gente bella No empezamos tan mal Tenemos tres kills Probamos las nuevas armas Y con algo de fe Ganaremos esta partida Aleluya Tenemos reparador y... No... ¿Me vio? Si me la fallo Parece que mi querido no volvió a aparecer más Se que asustan la garita, pero nah Él vendrá hacia mí Me hace raro que no hayan usado los reparadores Como que no le dan importancia O tal vez les asusta que haya gente por acá Pero lo que... ¿Mola? Por favor, no me mates, no Yo tomo mis decisiones Algo me dice que mi querido estaba luteando O su mamá lo mandó a la tienda a comprar pan ¿Tienen pan? ¿Tienen pan? Gracias ¿Sabes mi hijito que tenías? Tomamos un avión de Latinoamérica hacia Tailandia Y para la gente que no lo sabe Salieron nuevos trajes deportivos de diferentes países Que no puede ser tan fallero, no puede Están brutales Así que Garena, viene ahí Me gustaría enseñarles todos los sets Pero están bien difíciles de sacar Las cajas son bastante limitadas Y si no te tocó Piña No ¿Pero de dónde? Cuidado, Hogarth Que ese tipo se ve muy peligroso Mira que mi cuenta se ha dado Ay, no Hacemos la segura, Sao ¿Tú qué miras? Encontré al patito Juan ¿Un ojo con la carroña? ¿Un ojo con...? Sí, mira, hombre, tu tía ¡Ay! Soy tremendo, soy muy loco ¡Tá, por payaso! ¡No! Eso no me durmió ¿Cómo que no se murió, hombre? ¿Cómo que...? No sé si acabo de... ¿Un ojo? Sí, mira, le voy a dar No te muevas Es la hora de la verdad No me la creo ¿Para dónde se fue? ¡Duy! ¿Vamos? ¡Ey! Pero... ¿Pero cómo mordió? Ah, y él tiene buen ping Pero... ¡Qué demonios! Tremenda partida Que... No me la puedo creer ¡No me la puedo... ¡Señora! ¿Qué hace ahí? ¡Nah! ¡Yo la ayudo! Debo reconocer que los Taka-Taka camperoicos Tienen estilo Cualquier campero común Estaría, no sé En el cartel Si yo no me hubiera dado cuenta Mi querido hubiera salido Más blindado ¡Vera, vera, vera, vera! ¡Sí, huevón! ¡Sí! ¡A chucha! ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Wey! ¿Quién es quién? Te juro ¡Que me... ¡No! ¡No me la creo! ¡Nah! ¡Me la hizo súper bien! ¿Rushea? ¡No! Granadón Sí, mira, es que lo sabía ¡Ey! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¿La bordazao? ¡No! ¡Nah! ¿Me huele a qué? ¡Ay! ¡No lo sabía! ¡Nah! ¡Qué rojete que eres! ¡Espera, espera, espera! Ya está ¡Que se le acabe! ¡Que se le acabe! ¡Que se le acabe! ¡Que se le acabe! ¡Qué! ¡Vamos! ¡No! Mira que por andar de huevón No me fijé si cayó gente conmigo Pero no importa Estoy preparado ¡Nah! Es en serio Sí, mira, es que Si lo pido me lo dan Pero No me ha visto, ¿no? Sí, sí, no me ha visto No me... Esto tiene que ser una broma ¡Mátelo! ¡Mira, mira, mira! No me ha visto ¡Nah, mi amor! ¡Dale a la izquierda! ¡Ay, mi culo! Tenemos un problema Y es que mi querido Le estaba apuntando a alguien de abajo ¡Ay! No sé si vaya a subir Bueno Si es desesperadito Capaz que sí ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡No tan rápido! ¡Eres un cobarde! ¡Carajo! ¡No me la creo! ¡Sí! ¡Cúrate! ¡No, no, no! Ya se acaba! Ya se acaba, ¿ah? Este es el peor día de todos Mira, pequeño Tú sigues Sí, mira, tu tía ¡Ya está! Nunca me da, nunca me... ¡Ah! ¡Rosquetobish! Espera, espera Tengo la engañadita ¡Ah! ¡Dola madre! ¡Dola! ¡Espera! ¡Esportacus! ¡Tú me prometiste el amor de ella! Cierto De alguna manera estamos con vida No me la quiero jugar tanto Así que yo Me voy por acá Jejeje ¿De dónde salen estos rufianes? Sí, mira En el capítulo anterior No había ni Peter Y ahora Todo el mundo me... No me das miedo ¡Dispárame! ¡Aaah! ¡No! ¡Perdóname! Sé que no viene el caso Pero ya que andamos con el espíritu deportivo Un saludito para toda mi gente de Argentina Que... ¡Eh, guayo! ¿Viste cómo no ganamos la copa? A punta de ferné Y milanesa con puré No, amigo Estoy reloj de carajo ¡Ay, bolencito! ¿Cómo chuchas lo haces? Solo puedo decirles Que el acento argentino Y chileno Son mi debilidad Así que, chicas ¡Bolencito margurna! Hace tiempo que no hacíamos La mamá esta ¡Pacú, pacú! ¿Y ese carro? Mira, mira, mira Luis se bajó ¿Y esa bocita? ¡Ah, pobrecita! Y manejaba su motito Vamos a ayudarla ¡Está huevón! ¡Ey! ¡Dejen pasar mi vulva! ¡La protegeré con mi vida! ¡Ojo que viene! ¡Ojo! ¡No! ¿En serio creíste Que alguna vez Podría estar contigo? Un segundo después ¡Está pues! ¡Nah! ¡Nah! ¡Te cagaste! ¡Que te proteja tu abuela! ¡Ya está! ¡Dale duro! ¡Señora! ¡Toy pagaré mi deuda! ¡Catagón! Para la gente que no lo sabe El día de hoy Estamos probando Nueva skin de Mini Uzi Créanme que se recontra Siente la diferencia No he usado para nada La MP Y la verdad me siento más cómodo con ella ¿Y este de dónde? ¿Me vio? Me... ¡Sí! ¡Me recontra vio! ¿Qué demonios pasó? Me sirve Me sirve No, 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 no ¿De dónde? ¡Me dejo así pendejo! ¡No, no, no! Con lo más triste que he visto Ya está ¡Carajo! ¿Pero de dónde salen? ¡Ah! ¡La del bocito! Sí, mira la del bocito Obviamente Si estoy acá La zona va a terminar por allá Al menos quedé una en un millón Mira que ven ahí A ver si le doy ¡No, no! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Usa la MP! ¿La huevada que...? ¡Uy, carajo! Encuentro esto misterioso ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, uy! Tengo que salir de acá ¡Me van a hacer sanguchitos! ¡Me van! No Espera No, no, ya está, ya está ¡Vamos! ¡Libre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Uy! ¡Vamos, carajo! ¡Alejadito! ¡Pero dense duro, pues! ¿Qué pasó? ¡Me fui! Ahora son amigos Tu hermana Tu tía Tu prima Tu abuel ¡Uy, la abuela! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya está! ¡Queda el pesado nomás! Espera que la calculo ¡No! ¡Ah, se muere! ¡Ah, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde? ¡ khôngp Greg! ¡Ah, sea! ¡Ah, sea! ¡Ah, sea! ¡Ah, sea! ¡Ah, sea! ¡Añadito! ¡ reiterate! ¡ nhà de be true! ¡Añadito! ¡Suscríbete!